El gobierno de Oaxaca, que encabeza Alejandro Muradinojosa, minimizó el asesinato del candidato a diputado local por Morena, Emigdio López Avendaño, y de cuatro militantes de este partido, así como la agresión armada contra el candidato a presidente municipal del PRD, Raimundo Carmona, en la que resultaron heridas de bala otras tres personas. Lo anterior lo interpretó Alfonso Martínez, vocero del gobierno estatal, quien dejó entrever que los ataques son mínimos si se compara con los más de seis mil candidatos que disputan un cargo de elección popular en el actual proceso electoral. Reiterar que más de seis mil candidatos a distintos cargos de elección popular se encuentran en el estado de Oaxaca, y como se ha dicho, se han reiterado medidas de seguridad para quienes así lo han solicitado. Por su parte, el secretario general de gobierno, Héctor Anuar Mafut Mafut, sostuvo que los recientes crímenes contra políticos no afectan la gobernabilidad en el estado, y aseguró que la sociedad oaxaqueña desarrolla sus actividades con normalidad, pese a la ola de violencia que se registra en Oaxaca. En esta conferencia ofrecida la tarde de este martes, estuvieron presentes el fiscal general del estado, Rubén Vasconcelos Méndez, y el secretario de Seguridad Pública, José Raimundo Tuñón, quien informó que en las próximas horas se implementaría un operativo de seguridad en la entidad oaxaqueña. Por su parte, el fiscal Rubén Vasconcelos aseguró que durante este proceso electoral se han registrado tres actos de violencia contra candidatos ligadas a la pugna por un cargo de elección popular. El resto, dijo, están ligados a diversos motivos como conflictos interpersonales y hasta familiares. Con respecto a lo primero, es decir, a los hechos violentos del día de ayer y hoy, la Fiscalía General del Estado condena enérgicamente estos lamentables acontecimientos. Una vez que se tuvo conocimiento de estos casos, la Fiscalía General trasladó inmediatamente a personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, peritos y agentes del Ministerio Público a los lugares de los hechos para que se realizaran las diligencias. El día de ayer, sobre la carretera que conduce de San Vicente, Coatlán, a Ejutla de Crespo, donde perdieron la vida cinco personas, entre ellas una mujer, dato a la Diputación, cabecera en Ejutla y en donde dos personas más resultaron lesionadas. La dependencia inició la carpeta de investigación 6.597, diagonal 2018, en contra de quién o quiénes resulten responsables por los delitos de suicidio calificado y lesiones calificadas. Además, precisó que desde septiembre a la fecha tienen 161 carpetas de investigación que se han abierto en el proceso electoral, las cuales se han concluido 101, es decir, solo 60 quedan por concretar. Días de la jornada electoral, informar a la ciudadanía que de septiembre a la fecha hemos iniciado 161 carpetas de investigación, de las cuales hemos concluido 101 y nos quedan en trámite 60 carpetas de investigación. Para nosotros es importante dar estas cifras y específicamente señalar que las carpetas están siendo resueltas. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.